Mide 165 metros de altura y en sus 41 plantas alberga la sede de Iberdrola. A su inauguración oficial han asistido hoy los Reyes, por primera vez de visita en Euskadi desde que ETA anunciara el cese de la actividad armada. La expectación era, pues, enorme. Dentro había más de 400 invitados, pero fuera centenares de curiosos. Obra del arquitecto argentino César Pellí se trata del edificio más alto de Bilbao, símbolo en palabras de su presidente de las ondas raíces y el anclaje de Iberdrola en Euskadi. Sánchez Galán ha reafirmado por ello su compromiso con la tierra que vio nacer a esta empresa. El firme deseo de mantener nuestros centros de decisión en España. De esta manera, queremos seguir ejerciendo un importante factor tractor sobre el tejido industrial de nuestro país, un aspecto que tiene especialmente relevancia en los tiempos de incertidumbre y dificultades económicas que estamos viviendo. Iberdrola nació hace 111 años en Bilbao. Hoy se extiende por decenas de países.